¿Qué? Soy Reptile en el canal Game Over y aquí estamos con el cuarto episodio de Resident Evil 0. Como podéis observar, nuestra protagonista, no sé por qué, ha aparecido calva. ¡No tiene pelo! Básicamente, ahora llevamos a una mujer que acaba de salir de la quimio. Básicamente, porque no sé por qué está calva. Pero bueno. Seguimos aquí. Creo que tenemos que venir por aquí. Hay un freno de mano aquí. Hará falta una tarjeta magnética que funcione. No tengo la tarjeta magnética, ¿verdad? La tarjeta magnética, la tarjeta magnética la tiene el tío, ¿o no? No sabía qué decir ahora. Estoy bastante perdido. Ah, no. O sea, no, no. Tampoco tiene nada. No tengo nada. No tengo nada. Tengo que venir aquí con los chicos. Llegar aquí, abrir, coger esto, irme para otro lado, abrir lo otro y... Bebe, bebe, bebe. Vale. ¿Es por aquí o...? No, me cago en la... Creo que es por aquí. No me acuerdo. Muy bien. Bueno, la cuestión es que... Llevaba dos o tres días también sin grabar. No sé por qué. Es que grabo, acabo de dos días y dejo de grabar. No sé. Me da como venazos. La cuestión es que... Ya sé qué juego grabaré. Aparte de este, o sea, siguiendo a este. O sea, mientras que grabo a este, grabaré otro juego. Y ese juego será Dead Light. Un juego... creo que era indie, creo. Es como en sombras. Ya veréis, es muy chulo. Sí, tirar de ella. Ahora sí hace la animación, ¿no? ¡Mierda! Maldito sea el espacio que hay en mi body. Mejor dicho, el espacio que no hay en mi body, ¿eh? Porque... No tengo espacio. Creo que en la tía sí tengo espacio. Así que vamos a intentarlo. En hace... Y esta es la palabra que me sueltan. En hace... Pues hazlo. Pues hazlo. Pues hazlo. ¡No! ¡No! ¡Mierda! ¡No! 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 Esta es la paga que sueltan. Ya sé. Otra vez la puta animación. Vamos a... Hoy... Tampoco acabaremos... No sé si saldremos hoy del... Del tren, la verdad. Espero que sí. Tengo ganas ya de salir del tren. Porque estoy harto del tren. Además es una de las partes más aburridas, creo. Sí, una de las partes más aburridas... Y largas. Guía del gancho. Guía del gancho. El gancho se va a ser... Vale. Me parece bien. Ah... Porque ahí... Esa... Pues... Que no hay tan chulesca. Yo... Lo has juiced... Y yo... 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 ¡Qué es lo que pasa! ¡Oy, la virgen! Uy, la virgen... Uy, la virgen... Sin ánimo de ofender, pero... Uy, la virgen... Es que no estoy acostumado a este juego... ...porque... No estoy acostumado a este mando... Porque estoy utilizando el mando de Xbox y me estoy cagando en la puta que lo parió. Porque me estoy confundiendo siempre de botones, siempre, siempre me estoy confundiendo como estáis viendo. Creo que hay que ir aquí, donde había un vacío inexistencial. Y desde ahí utilizar el gancho, el gancho, el gancho, el gancho. Y subir a la azotea del barco. Uy, del barco. Del tren. No estoy con vida como para ir saltando zombies. Así que prefiero ir matándolos poco a poco. No, 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 no. No puedo, es que no puedo matarlos. Me tiraría la vida. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, la palo. La voy a palmar. Es que la palmo. Es que la palmo. No, tengo poca vida, creo. Se mira si utilizo el gancho, ¿verdad? Oh, sí. Sí, sí, sí. Y se oye de fondo. Bueno, la cuestión es que hemos utilizado bien y correctamente el gancho. Así, así. Sí, así. Sí. Sí, sí, sí. Ojalá, en serio. Ojalá encuentre un zombie. Encuentre un maldito zombie. Cago en la puta. A ver. ¿Qué necesito? La virgen. Una virgen que la palmo hoy. ¿Cómo hoy? Voy en peligro, ¿verdad? Sí, voy en peligro. Qué divertido, vuestra puta madre. En serio. ¿Vídeo? Guay, ostias. ¿Qué asco? 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 Un cuchillo de time, ¿no? Un cuchillo, vale. Muy bien. Me gustan mucho los cuchillos. Pero que qué coño me sirve ahora. Sí, sí, me pasa muy bien. Pero que no puedo hacer nada. Vale, saldré, me comerán los bichos y moriré. Y moriré. Es que moriré. Es que como me matan los malditos bichos estos, me da algo. Me da algo. Aquí la palma de jek. Me quedé como una ardilla, a punto de morir ahí. Y ya está. Y jenga. A otra cosa de menipasta. Madre mía, estoy acojonadito perdido. No por el miedo, más que nada, sino porque estoy a punto de morir. Y si la palmo, la palmo. Voy a guardar, más que nada. Era esta puerta, ¿verdad? Era esta. Voy a guardar, ¿eh? Como si no quiera cosa. En hace... Bien, 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 bien. Voy a decir una palabra así un poco sudaca, pero me estoy demorando demasiado en acabar la parte del tren. Llevo cuatro partes ya, casi una hora. Pero es que me está costando muchísimo, no sé por qué. Me está costando horrores y nunca me había costado tanto. Creo que es una mala administración de... Mala administración de... De los... De los objetos. No, por aquí no es tampoco. Aquí tampoco había nada, de verdad, no. La virgen. La virgen. La virgen. No, tío, no. No lo voy a conseguir ni de coña. No es por ser negativo ni nada, pero es que no lo voy a conseguir. A ver. Vamos al personaje del otro. Quizás estamos corbiendo aquí, ahora. No tengo tarjeta magnética, ¿verdad? No. Ah, mierda. Bueno, con este quizás sí puedo... Llegar hasta el final. La virgen. Voy a correr, voy a quedarme a los zombies así en plan... ¡Ya, ya! Y hasta llegaré ahí, cogeré la cajita, abriré, abriré el maletín, que seguramente la llave está en el maletín y frené el tren. Me estoy meando, cosa mala. ¡Hu! ¡Hu! ¡Haja! Sacatón, sacatón, tan, 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 que es un bomben, que es un van, que tepe, tepe, tanto, que joven, mancha. Me da miedo porque no lo voy a conseguir, la voy a palmar y mi... Mi idea es pasarme al juego sin palmarla. Pero es que me fijo en cómo voy y veo que estoy hecho una mierda con la tía, que no tengo plantitas para curarme y que con el tío voy sobrado, pero... Es que llevar el tío nunca me ha gustado, no sé, nunca me ha gustado en este juego. ¿Ya lo veis que encuentro a zombies, no? ¡Lo sabía! ¡Hatshot! 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 ¡Pum! 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 Que sí, que sí, que escucha de más alganza, sí! ¡Ay! ¡Yye! 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 ¿Dónde está la...? La cajita está por arriba. Sí. Sí. Sí, 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 está por arriba, está por arriba. Llegaré, cogerle la cajita y luego tengo que bajar dárselo a la tía, ¿no? Aunque la tía me da... Ah, no, claro, yo tengo eso ya. Bueno, técnicamente no necesito dárselo a la tía, ya que yo tengo el maletín. Lo abro, tengo una tarjeta, tendré dos... Tendré... Un sitio vacío. Me tendré que quedar con el tío, seguramente. Sí. Sí. Ehm... Abro... ¡Olé! 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 Nada, ya se imaginaban que sería eso. Vale. Ehm... Combinar con el maletín. Examinar. Sí. Abrir. Y una tarjeta, eso es una puta tarjeta. Todo eso para una... ¡Para una tarjeta! Que en verdad podrías decir. No es más... Nada más fácil. Teniendo... Armas y tal, abrir un momento eso a fuerza bruta. Y a ver qué hay ahí dentro. ¡No! ¡Que va! Es más fácil ir a buscar las putas piezas. ¿Eh? Y todo lo que... Eso acarrea. ¡Me cago en diez! A ver... ¿Esto que hay aquí? Aquí había... Las plantas de Waldo, ¿no? Creo. Aunque creo que había algo interesante. Que me había dejado antes. La planta roja. Para guardar, la verdad. Creo que tendré que cogerlo. Sí, Jafar. Usar, usar. Pues arreglar, capullo. Es que... Me cago en diez. No es por quejarme. ¿Por qué no? No soy una persona que me guste quejarme, pero... Me cago en diez. No. Me ha pasado mismo. Tengo que ir por aquí. A ver... Ir por aquí... Y... Voy a la puerta, ¿no? Abro la puerta porque la puerta necesita tarjeta. Encontraré algo interesante ahí dentro. Y luego me tendré que volver a hacer... A utilizar el freno de mano, creo. O el otro freno, ¿no? O sea... Tendré que enviar uno a un lado y otro al otro, no sé. O sea... Pero igual... Voy a probar a ver qué pasa. Se... Heyyye, yye, 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 yye. Heyyye, yye, yye. I say heyy. What's going on? Mira, ahí está en pose sexy. Sexy lady No No sé, es que lanzar así a tarjeta así Porque sí, me da un poco de miedo Esto es Delta Team, esto es Delta Team Hemos ganado control del tren, terminado Entendido Esto no hace sentido ¿Cómo fue que el T-Virus se quedó? ¿Y por qué se contaminó el labo y la mansión Y un tren casi tres mil metros de distancia? Eso es irrelevante Tenemos que asegurar que no hay conocimiento de esto se salga Destruye el tren Completamente ¿Qué es? Uh, Whisker Uh ¿Y la pulmaron? ¿Verdad? Rob, ¿por qué sin ayuda me pone? ¿Por qué? Estoy con ayuda, estoy con la chica esta Bueno, pues vamos a ir a la otra punta del barco Uy, joder, con el puto barco, tío Que me pase como es barco soy Pues nada, iré a la otra punta del tren Pondré la tarjeta Es que es porque me decía de tirarla, tío Y llega aquí este Os vais a aburrir porque estoy dando vueltas como un loco en esta parte Así que el tren es una de las partes más aburridas y más monótonas que hay en todo el juego En Around the World Around the World, Around the World Around the World Around the World A ver si funciona la tarjeta y será más fácil todo Se me está haciendo muy eterno, de verdad, en serio Jamás se me había hecho tan largo esta parte Supongo que vosotros se os hará más la veo En serio, tío, en serio, ¿por qué no me deja continuar? Como me dije que lo tiene de algo Mierda La cagué Pues nada, chicos Este es el final del cuarto capítulo de Resident Evil Zero Espero que os haya gustado En el próximo capítulo veremos la resolución de toda esta mierda Porque me estoy agobiando ya Y nada Espero que os guste Y what?